¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Ya que estamos de vuelta por el canal y lo que les traigo en el día de hoy es un, digamos, un rework a la guía que teníamos, la guía definitiva de monturas, pues hoy os traigo el qué, cómo, dónde se consiguen, todo y para sobre todo, lo más importante, para qué sirven todas y cada una de las monturas de Albion Online. Lo primero es lo primero, les evoco un likeazo y sobre todo recordarles que estoy todos los días en Twitch.tv, como siempre, un poquitito de spam en directo, que si quieren pasar por ahí a echar un corazón a go y apoyar también por ahí, estaré tremendamente agradecido que puedo decir que estamos cerquita de los 400 subs, roba tu 400 subs, a ver si se llega, y también, gente, muy cerquita también del New World, así que atentos este mes porque se vienen vídeos del New World y directos del New World también, acompañando a Albion Online. Así que no me paniquen, pero vamos a lo que ustedes quieren, la chicha del vídeo, ¿no? El qué coño son las monturas, cómo las consigo, bla, 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 todo eso, ¿no? Voy a intentarlo a hacerlo breve, ¿vale? Entonces, como no hay ninguna web, como no hay ningún sitio, como no hay nada, nada, nada que te pueda dictar una lista de todas las monturas fuera de Albion, una web clásica como pueden ser las guías de cualquier juego, tenemos que irnos al juego, propiamente a cualquier mercado, y en el mercado hay una propiedad, digamos una pletina que nadie utiliza, o casi nadie, que es la tercera de aquí, ¿vale? Esta pletina de aquí, que si nosotros le damos podemos ver todos los ítems del juego, ¿vale? Pero podemos aplicarle filtros. Entonces, si nosotros le damos a la tercera pletina y filtramos por montura, ¡tachán! Tenemos todas las monturas del juego, ¿vale? Inclusive hasta la última, evidentemente. Y vamos a empezar de arriba a abajo y concluiremos el vídeo dando tres esenciales. Una para farmeo, una para porte y otra para movilidad, pvp, pv, la más completita, ¿vale? Atentos, porque el final será ese, pero iré montura por montura, ¿vale? Evidentemente los 6 tiers, los 6 tiers de caballo, pues no los voy a explicar, pero evidentemente pues voy a explicar para qué sirve el caballito, su utilidad, más o menos un poquitito por encima, ¿vale? Las diferencias. Y, como no, vamos a empezar por la mula de novato. Evidentemente esta es la montura por excelencia de Albion Online que todo el mundo obtiene al principio. Además nos la dan gratuita y podemos comprar una, dos, tres, cuatro, que por uno de silver, que a la hora de salir a nuestra primera ciudad la podemos vender por 3.000, que es un consejo, bueno, ahora con el cambio de tutorial no sé si se puede, pero bueno, que es un consejo que os doy, que al final la mula es bastante óptima. Pero bueno, carga muy poquito peso, muy poca vida, al final no deja más que ser la montura más básica del juego que nos regala prácticamente. Pero entramos en materia, ¿vale? Digamos que voy a dividir las monturas en lo dicho, en tres bloques, ¿no? Paraportes, movilidad y farmeo, ¿vale? Más o menos algo así. La batalla entra en movilidad, ¿vale? En movilidad. Las monturas de batalla, digamos que tienen su categoría aparte, ya que tienen habilidades y demás, que serán las últimas que expliquemos, ¿no? Pero aquí está la montura rey de lo que es la movilidad en sí. Todo el mundo porta con un caballo, ¿no? Todo el mundo se mueve 3, 4 piecitas con un caballo, se va a una corrupta con un caballo, se va a hacer su verde en caballo, se va a cualquier lado el caballo. El caballo tier 3 en calidad-precio es el más óptimo. Carga un peso relativamente bueno, digamos que carga 50 kilitos más una maleta te pones en 150. Está bastante bien y tiene un precio de 12.000. Inclusive podíamos llegar a comprar el caballo T5, que la verdad que carga bastante más, carga el casi triple. Junto con una maleta te pones en 200 kilos, una maleta T4 y tiene un precio no muy elevado, 65.000. Ya estos tres tipos de caballos son prácticamente inútil por el precio que ofrecen. La verdad que tampoco sirven demasiado y para eso tenemos otras monturas que voy a ir explicando. Así que monturas rey de movilidad tenemos el caballo en sus tres modalidades. Evidentemente el tier 3 más clásico sale casi 10.000, lo puedes comprar por 9.000 y es muy, muy óptimo. Por ejemplo, aquí ya tenemos la primera inconcluencia. Joder, Jack, es que es un caballo blindado. El caballo blindado, la diferencia, si nosotros lo clicamos, vemos que el caballo normal en todas sus calidades carga peso. Evidentemente a mayor calidad, más peso carga. Pero la diferencia del caballo blindado es que obtiene una mejor vida. Como veis, tiene 797 el caballo T5, mientras que el caballo... Ah, pues mira, lo tiene. Pero tiene una mejor armadura. Digamos que, ves, aquí está. Ahora como tenga armadura me parto. Ves, aquí no tiene armadura. Digamos que es el caballo modeado para la guerra. Es un caballo, digamos, que aguanta un poquitito, tanquea un par de bichos, te puedes meter entre bichos, pero tampoco se piensa en que es una montura de batalla. Monturas de batalla, para los que sean totalmente nuevos, tranquilos, que son cosas súper tochas, en las que tienen habilidades. Vale, ya las veremos todo a su tiempo, ¿vale? Pero el caballo blindado es otra de las monturas, digamos, de tier A, ¿no? Digamos, no rey, pero sí príncipe. Podría ser el príncipe de las monturas de CTA, ¿vale? Que prácticamente todo el mundo utiliza caballos blindados. Yo utilizo caballos blindados todos los días. El caballo blindado T6 o el caballo blindado T5 son lo mejor. El T7 y el T8, una millonada de precios para lo que ofrecen, ¿vale? Para prácticamente la misma vida y un poquitito más de armadura, que la verdad que tampoco ofrece una locura, ¿vale? Pero el caballo blindado, si nos metemos en la materia de CTA, gente, compite, ¿vale? Digamos que en la categoría de movilidad tenemos el caballo de montar, que sería el clásico, el rey, y luego debajo de ella tenemos al caballo blindado y, a ver si lo encuentro por aquí, al garrapresta, ¿vale? El garrapresta es una montura que sale mucho dinero, que no obtiene armadura, pero como veis tiene un 120% al galope de velocidad. Va folladísima, ¿vale? Pero la salud de la montura tampoco se queda atrás. No tiene la gran locura, pero tiene casi 700 de vida, que es más o menos como un caballo T4. No está nada mal, ¿vale? Pero no nos saltemos paso, ¿vale? Seguidamente al caballo blindado tenemos los bueyes. Aquí está otra montura rey sobre los portes. ¿Por qué? Por su calidad y su rendimiento y su precio y su todo, ¿vale? Básicamente el wey es otra montura que obtenemos prácticamente todo el mundo al principio y no hay otra manera de obtenerla que comprándola al principio, porque también, como veis, podemos ensillarlas, ¿vale? Para saber cómo hacer o cómo obtener y si de verdad hay crías, ¿vale? Es muy sencillo con leer la descripción. Por ejemplo, aquí vemos que lo podemos colocar en un pasto. Puede ser fabricado de un caballo de montar del obrero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos crear en un pasto, como con potros. Desgraciadamente los potros no dejan cría, pero tenemos el caso clásico como es el ciervo, el ciervo da cría, el alce, el guargo, el jabalí, el dragón, el oso y el mamut, ¿vale? Todas las tenemos juntas. Se preguntarán por qué las tenemos juntas, porque son animales de crianza y se nos olvida una por aquí, ¿vale? Tenemos el garrapresta, ¿vale? Hay muchísimos animales de crianza, ¿vale? Unos que los sueltan los bichos en mundo abierto, que son los que acabo de decir, y otros que los podéis comprar en el NPC de facción, como puede ser el lobo, la salamandra, el carnero, que os dan un carnerito, que os dan un lobito, un lobito chiquitito para hacerlo, buscando cría, ¿vale? Lo podéis encontrar muy fácilmente, ¿vale? Inclusive también apretando la B, aquí abajo, en animales, tenemos... No, aquí abajo, tenemos todo lo que podemos criar, ¿vale? Aquí podemos verlo todo. Evidentemente, habría que pararse uno por uno, y tranquilos que los voy a hacer, al final del vídeo hago un remember, ¿vale? Seguido a lo que estaba diciendo, aquí nos vamos a liar, que te cagas, pero aquí estamos para explicarlo todo. Los bueyes de transporte, es la montura rey de transporte, como propiamente lo dice, ¿por qué? Por su gran capacidad de carga. Evidentemente, tiene una dificultad y una diferencia respecto al resto. Es decir, que, como veis, aquí el peso es una estadística de la montura. Es decir, solo se va a aplicar cuando la tengamos puesta, la montura, la tengamos sacada, esté por fuera nuestro buey, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el caballo nos da una pasiva, que quiere decir que, aunque no tengamos al caballo fuera, el peso del caballo se va a aplicar a nuestro monte de carga. Mientras que, con el buey, necesitaremos tenerlo fuera. Es la desventaja de este buey, aparte de lo muy lento que va, lo muy lento que va, que hay una curiosidad, que si se fijan, el caballo T5 es el más, no, el caballo T8, es el más veloz al galope, pero hay un cambio de pasiva. A ver, ¿dónde está? No, ya está puesto. Vale. Bueno, antes la velocidad de movimiento base, si no me equivoco, tendré que ver mi vida anterior, donde explico lo mismo, el buey, ¿vale? La pasiva, evidentemente, el galope va aumentando según el tier, pero lo que es la velocidad de movimiento, iba de mayor, o sea, de menor a mayor, y volvía a decrecer, ¿vale? Blanc, el más rápido, sin bufo, era el buey T5, si no me equivoco, corríjanme que era una curiosidad, a lo mejor era una mal traducción del juego, y simplemente era un mal dato que estaba puesto, o vete a saber los típicos errores de Albion, pero era un datito gracioso que os quería dar, pero bueno, ya lo han corregido, y evidentemente el buey sale mucho, el buey T8, pero carga una locura, ¿vale? Digamos que es la tercera o la cuarta montura que más carga en todo el juego, el primero sería el mamut, el segundo el oso, el tercero el buey y el cuarto el otro oso, ¿vale? Y ha seguido el jabalí espectral, el jabalí y así, ¿vale? Bueno, seguido a eso tenemos el ciervo, primera montura rara, digamos rara que podemos conseguir, ¿cómo? Matando ciervitos, si matamos ciervitos nos puede soltar a Bambi, ¿vale? Nos puede soltar a Bambi, como vemos aquí está Bambi, ser batillo del iniciado, y con esto colocándolo en nuestra isla, alimentándolo durante tres días o dos días, tres días, dos días, cuatro días, cuatro días, hace tiempo que no creo, cuatro días, obtendríamos el ciervo sin ensillar, luego de eso, juntándolo con cuero, obtendríamos el ciervo ensillado, ¿vale? Que esto es un grave error de mucha gente, lo mismo pasa con los caballos, como vemos, caballo del iniciado, lo juntamos con cuero y sale caballo de montar, ¿vale? No se me equivoquen, no se me equivoquen, ¿ok? Seguido a eso, ¿vale? Seguido a eso, el ciervo, tenemos el alce, ocurre lo mismo, nos dan alcitos chiquititos, el huargo, ¿el qué? Los alces, evidentemente, el huargo, ¿quién nos lo da? Un huargo, ¿y qué nos da? Un huarguito chiquitito, ¿vale? Vamos a buscarles el huargo, ahí está, todo mono, todo kawaii, ahí está, vemos que también hay otro tipo de huargo, que es el huargo T8, aquí está, a ver, ahí está, hay distintos tier, pero este solo se consigue con puntos de facción, las crías T8 solo se consiguen con puntos de facción, exceptuando estas que os voy a enseñar, que sería la cría de oso, ¿vale? La cría de oso, que lo podéis conseguir matando cualquier oso, o sea, los peleteros lo consiguen bastante, también el jabato, ¿dónde está? ¡Ahí está el elefantito! El jabatito del mamut, el ahijado del mamut, también lo podemos conseguir, ¿vale? De lo que viene siendo un mamut, evidentemente, es aplicando una lógica, si vemos un mamut, nos puede soltar cría, pero evidentemente, después hay otras como el rino, ¿vale? Que si venimos aquí, hay un rinoceronte, os sorprendería, hay un poquito de todo, pero hay un rinoceronte, a ver si lo encuentro, acá, 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 aquí está, el rino no suelta cría, no es fabricable, si al bajar la pasiva no pone fabricable, evidentemente, no vamos a poder fabricarlo, Pero por ejemplo, uno que podemos fabricar, para que ustedes vean la diferencia, el garrapresta. Si bajamos, fabricable, clic, lo clicamos, vamos a la pasiva y vemos que con una cría de garrapresta, que también se consigue por ahí, ensillamos el garrapresta y nos acaba dando el garrapresta. Y para las más dudas, para los que quieran empezar esa profesión, ¿dónde se ensilla? No sé si por aquí habrá, aquí, ¿vale? En la guarnicionería del anciano, vaya fumada de nombre, ¿vale? Pero bueno, continuemos, después de liarme siempre, que me encantábamos con una persiana. Seguido a esto tenemos el jabalí ensillado, aquí está, que también es fabricable, que es de T7, por eso no lo encontraba. Ahí está el jabatito, aquí lo tienen, que también se puede conseguir por ahí matando jabalíes. Y también el dragón de pantano, lo puedes conseguir por ahí matando dragoncitos de pantano, ¿vale? Y creo que de monturas raras, aquí tienen el alce, aquí tienen el lobo, aquí tienen estos de puntos, estos de puntos, el garrapresta, el lobito y el oso que también es de puntos, ¿vale? Ok, pues en principio ya las de cría, pues las tengo dichas, ¿vale? Para que lo sepan, ¿vale? Es muy importante que aprendan a utilizar ese menú para no liarse, ¿vale? Tienen también el dragoncito, como os iba diciendo, aquí estamos ya con el osito, ¿vale? Los homostrugosos que salen de la cría que os iba diciendo, el mamú también. Y aquí ya están las de facción antiguas, ¿vale? El abemoa, el oso, jabalí, carnero, salamandra, esas serían las antiguas. Y el lobo gris, que sería la primera de Carleon que le metieron, ¿no? Sería uno de cada ciudad, ¿vale? Tenemos el de Carleon, Deathfor, Marlock, Breedwatch, no, Marlock, sí, Marlock, Linhur, Foresterling y Breedwatch, ¿vale? Ahí está, podemos verlo junto con los corazones. Seguido a eso, junto con la actualización que trajeron en la última, nos metieron nuevas monturas de facción que también se consiguen de la misma manera. Junto con puntos, ¿vale? Conjeando puntos, podemos conseguir la cría de aves de error. Y tenemos aquí la de Breedwatch, la de Foresterling, la de Linhur, la de Marlock, la de Deathfor y lo que viene siendo el lobo, que sería la de Carleon, ¿vale? Y aquí ya empezamos la parte chunga, ¿vale? Estos son, digamos, las digievoluciones. ¿Cómo podemos hacer un mamú de comando? Tenemos que tener un mamú ya hecho, un poquito de cuero más y 10.000 embotelladas. El basilisco, un dragón de pantano ya ensillado y 5.000 embotelladas. Lo mismo con el basilisco venenoso. Son tres monturas que se pueden crear en el NPC de cristal. ¿Dónde está el NPC Main Crystal? Entrando al portal, ¿vale? Aquí está, digamos, el manipulador de energía, que ese es al que se refiere con las crystals, ¿no? La Crystal League, ¿vale? Pero bueno, aquí ya entramos en la parte graciosa, la parte fumada de las monturas. A partir de aquí prácticamente no podéis conseguir ninguna más que pagando, ¿vale? Exceptuando el garrapresta. Pero aquí tenemos balista de asedio, ¿vale? Una balista de asedio es una montura que también podemos crear junto con las de basilisco, con Wayne y estas cositas por aquí, más la energía embotellada. Todo lo que requiere energía embotellada suele o directamente se hace en el maestro de la energía. Ahí está el maestro de las crystals, como carajo quieran llamarlo, se hace ahí, ¿vale? Pero lo dicho, aquí tenemos la primera fumada. La podéis crear, pero prácticamente es imposible que os bote esta locura de ítem. Así que hay que comprarlo y sale 5 millones. Lo mismo con el garrafuria, ya que es un garrapresta, junto con la máscara, ¿vale? El arnés, perdón. Bastante, bastante top. La pesadilla Morgana, más de lo mismo. Una herradura. ¿Dónde se consiguen estos ítems, Jack? Estos ítems se consiguen en los World Bosses, ¿vale? ¿Qué son los World Boss? Por ejemplo, tenemos la Tetuda. También tenemos al Sombrío. Y después tenemos al Nocturno por aquí, ¿vale? Tienen los 3 voces, pero es que también tienen voces en Zona Negra. Tenemos un par de Nocturnos por aquí. Tenemos a la otra Tetuda por aquí. Y demás, hay muuuuuchos voces que pueden dropear eso, pero ya os digo, tiene un chance mínimo, ¿vale? Tienen un chance mínimo que lo hace prácticamente imposible. Ariete de Yule, Carnero de Recrutador, Caballo de Recrutador, Sapo de Recrutador, Sapo Gigante de Recrutador y... Y el alce blanco, a ver si lo encuentro, el alce blanco, el alce blanco, carajo. No está, no sale ni catalogada. Básicamente estas monturas están descatalogadas. No se pueden conseguir de ninguna manera a no ser que sea pagando millones, ¿vale? Esta también, el ave moda de reclutador y me falta el jodido alce blanco, que creo que no sale ni aquí. No sale ni aquí, gente, no sale ni aquí. Claro, porque ya no lo puedes ensillar, con lo cual no va a salir aquí. Pero a ver si hay alguna a la venta. No, alce no. Ciervo gigante. Ciervo T6. No hay, no hay. A ver si sigue saliendo en la vez. Había un ciervo, gente. Este de aquí. Este ciervo, vale, pero ya no lo puedes ensillar. Este ciervo también está descatalogado y lo único que podéis hacer es comprarlo y ponerlo en vuestro pasto de vuestra isla, ¿vale? Pero son datos curiosos que os quiero dar para que ustedes, pues bueno, también lo sepan, ¿no? Y creo que ya terminando con esto, descatalogando esas monturas, tenemos aquí ya el gran debate, ¿vale? Respecto a las monturas caras, las monturas de mes, que solo se consiguen con el premium, como el murciélago, la lagartija, husky, carnero, ave de terror, oso, grizzly, pantera, cuervo, caballo gigante, caballo espectral, búho, mula. Todas esas se consiguen en los meses, ¿vale? Todas esas, todas estas, todas estas de aquí, exceptuando las de guerra, que como veis tienen tres tiers cada una. Tenemos rino, torre, águila, escarabajo, behemoth, el ent, la araña, el bastión y el jaggernaut, ¿vale? Son bastante, bastante top. Vamos a elegir, digamos, las mejores para todo nuestro tier, ¿vale? La palma, respecto a lo que es movilidad, calidad, precio, para todo, ¿vale? Para todo, para mover un par de set, para estar seguro y demás, ¿vale? La mejor montura es, básicamente, el carnero de hielo para mover cositas, ¿vale? No estar farmeando por ahí, que también, también está bien, pero en mi tier, ¿vale? El carnero es para moverte por ahí, súper segura, baratita, vemos como apenas sale 500 mil, Bueno, 700 mil saladoras, la saladita, pero no llega al millón y ofrece, digamos, unos servicios a lo Jason Statenk de seguridad bastante top. Para moverte, el carnero de hielo queda top 1, ¿vale? Para movilidad. Segundo, farmeo y, digamos, escape de gankers y demás. Este puesto lo comparten dos monturas. Tenemos la versión cara, que sería la lagartija, ¿vale? La lagartija de plaga, que tiene una habilidad que te puede quitar de encima cualquier ganker. Y aparte, el peso base, que aunque te bajen de la montura lo vas a seguir teniendo y que además, al galope o no, corre 110%. Corre una puta fumada. Así que el top 1 en farmeo y en escape de gankers, digamos que sería la lagartija, pero está la versión barata que a mí me encanta, me flipa, me enamora. Por eso comparte el puesto. Y se la voy a dar a lo que viene siendo mi mulita de combate. Mi Francesca tuneada. A ver dónde está mi Francesquita, para que ustedes la vean. Toda bonita ella. ¿Dónde está? No seas tímida. Aparece Francesca. Francesca. ¿Dónde está? La mula tuneada, la puta que lo parió. La puta que lo parió. Ahí está. La mulita de combate del hereje. Por eso comparte el puesto en farmeo y escape de gankers, junto con ese lagartija de plaga, que me parece también la hostia, pero evidentemente mucho más cara. Como veis, sale 300.000. Ni por asomo el precio de la lagartija. Y ahora viene el puesto, el gran debate. ¿Cuál es la mejor montura para portear? Para portear, para jugármela. ¿Me tengo que ir en una montura de guerra, Jack? ¿Me tengo que ir en un escarabajo? Hombre, estaría bien. Casi no te van a matar. Pero no es lo mejor respecto calidad-precio. ¿Quién se lleva la palma en el tema deporte? Tachán, tachán. Muchas sorpresas habrán por aquí. Y otros ya lo sabrán, ¿vale? Pero la mejor, sin duda, es el oso grizzly. ¿Por qué? Por su pasiva, su gran cantidad de vida, su locura de estadísticas. Tenemos casi 350 de armadura y de resistencia mágica, junto con 250 de reducción de CM. Una puta locura, el oso de los cojones. Aparte de que evidentemente no tiene un precio como el mamut. Si nos ponemos quisquillosos, evidentemente el mamut es invencible. Un mamut de comando para transportar. Pero no todo el mundo tiene el capital monetario para comprarse un mamut de comando y transportar 4 basuras, ¿no? Solo por ir seguro. Así que el oso grizzly para mí tiene la palma como el porteador rey sobre todas las monturas de este juego, ¿vale? Ahí está mi top 3 para, digamos, las 3 ramas. Evidentemente no me voy a llevar una mula de combate a una corrupta porque no me va a servir de nada. Me llevo un caballo, pero si tuviera que transportarme los rey, pues me iría en lagartija, en mula. Me iría también en el carnero, que es la que utilizo normalmente. Si además me voy a farmear, que rara vez lo hago, sobre todo me cojo la lagartija que tengo por ahí de San Munasen. O me cojo mi carnerito, que tampoco está mal. O mi mulita, que son como el tridente ofensivo de las monturas. Aparte para transportar el oso grizzly, top 1, con ese milloncito y medio que cuesta, que está súper, súper baratito. Y dicho esto, espero haberles resuelto bastantes dudas. Evidentemente tenemos la pantera, sería una opción muy cara para transportar, pero súper, súper rápida. La montura más rápida del juego, seguida del husky. Bueno, al revés, el husky seguida de la pantera, perdón que me equivoco. Serían las monturas más rápidas del juego, pero con menos vida, muy poca resistencia y demás. Son súper, súper blanditas, ¿vale? Así que si quieren cualquier tipo de video, monturas para gankear, monturas para transportar, todas, ¿sabes? Pues me lo dicen y hacemos un especial para ellos, ¿vale? Dicho esto, espero que hayan dejado un like caso, que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan sacado un poquitito de información y que hayan aprendido alguito conmigo. Un beso enorme, like caso y comentario. Y nos vemos tuto día, que seguramente en breve esté en directo o ahora mismo. Así que vete ahora mismo a checar si estoy en directo, porque puede ser. Me juego, me juego armeñique, ¿vale? Deja un comentario y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!